Buenas a todos chicos de Minecraft y esta vez estamos en un nuevo video Siiii Y el día de hoy volvemos a Minecraft para enseñaros aquellas formas de romper este maravilloso juego Por lo tanto vamos a romper Minecraft de muchísimas formas Y muchas de ellas os van a dejar impresionados De hecho las utilizaréis para convertiros en unos pros Ya que hay formas de romper Minecraft que nos benefician Ya lo veréis De aquí salen verdaderos trucos Y muy buenos Por lo tanto vamos con las formas de romper Minecraft Entro video Comenzamos con la primera forma de romper Minecraft Y ya sabéis como siempre suelo ver varias formas de romper Minecraft Y las que más me sorprendan las apunto en este papel Una vez apuntadas en este papel al final del video comprobaremos si funcionan o no funcionan Fijaos en este caso ha construido un portal a lente Coloca una torre de madera Pone agua Y creo que va a querer encender el portal con el agua A través del portal Veamos que es lo que ocurre con el agua Activa el portal Le quedan 6 ojos por colocar 3,2,1 y vamos ¿Qué me estás contando? Desaparece el agua dentro del portal Tengo una gran pregunta ¿El agua pasará también hacia el ente? ¿Qué pasa con el agua? Se ha quedado bugueada Mirad Dios Se ha quedado totalmente bugueada el agua en el cielo Mirad que pedazo de bugueada Oye esto nos puede servir para hacer construcciones épicas Realmente tiene muchas utilidades ¿Creéis que esto puede funcionar? Está realmente epicardo Apuntado Continuamos Primera cosa apuntadita Y al final del vídeo comprobaremos si funciona o no funciona Siguiente trucazo Al parecer tiene una poción de visión nocturna Se la lanza y se aproxima hacia el mar Fijaos cuantos peces hay Una auténtica locura Abre el menú y escribe F Creo que va a hacer que levite absolutamente todo Y mirad que es eso Todos los peces los calamares Cualquier animal está flotando hacia el cielo Gracias a la levitación Oye nunca pensé que iba a haber peces voladores en Minecraft No me lo esperaba sinceramente Fijaos están asfixiando Eso si eh comida infinita Comida infinita para siempre Porque dais a caspescados para alimentarte una eternidad Pero claro a que precio No has dejado ni un solo pez Mi madre Cuanto salmón para cocinar Ya os digo es buena estrategia para conseguir comida Segundo trucazo apuntado Me encanta cuando vamos a tope Que dos cosas acabamos de poner en el papel Tengo muchísimas ganas de probarlo Sobre todo el segundo Quiero ver a los peces de Minecraft volar por los cielos Realmente nunca había probado ese truco De momento lo que está haciendo aquí es colocar hojas en el suelo Y llenarlas de agua Vale perfecto Esto en Minecraft Bedrock ocurre Es decir puedes colocar agua dentro de las hojas Ya lo sabíamos de otros episodios Pero ojo porque si tiene un pez dentro de la cubeta Al parecer el agua no puede atravesar las hojas Oye pues esto si que no lo sabía me gustaría probarlo Que extraño Tendría que ocurrir también verdad Si el agua consiga atravesar las hojas de esa manera No entiendo porque no puede conseguirlo cuando tiene un pez dentro de la cubeta Apuntado Seguimos con las formas de romper Minecraft Y al parecer este clip es de Minecraft logic Los que a mi más me gustan Coloca dos bloques de lana uno encima del otro en dos sitios distintos Le coloca uno de ellos fuego por debajo Y como es lógico el fuego hace que se consuma la lana Es decir que se queme y que desaparezca Pero claro ahora colocando una hoguera Al parecer no es capaz de desintegrar el bloque de lana No tiene mucho sentido La verdad sigue siendo fuego Al igual que cuando lo coloco con el mechero Pero podéis ver que aunque siga siendo fuego No consigue quemar la lana En cambio el fuego normal en cuestión de 2, 3, 4 segundos Estáis viendo como desaparece sin ningún tipo de problema Este truco ya me lo sabía Y es que las hogueras de Minecraft están realmente bugueadas Mira que ha salido la nueva versión Y no han corregido este bug Seguimos dándole caña Venga Steve muéstrame algo que me vuelva loco Como los dos primeros clips Es que las dos primeras formas de romper Minecraft De verdad me han dejado totalmente con la boca abierta Te craftea 8 hornos Nada más y nada menos que 8 hornos Los coloca mirando hacia la pared No entiendo muy bien el porqué Creo que es lo menos práctico que he visto nunca Y además lo tapa con piedra No tiene ningún sentido Aunque bueno los hornos se pueden utilizar desde atrás No había caído en ello también te digo Es curioso pero funcionan así Y ahora ha agarrado unas tijeras Y que dices acaba de esquilar un horno Y ha salido un dispensador Entonces como se ve por la parte de atrás Por la parte de atrás sería un horno dispensador No tiene sentido que dices Os imagináis que esto por alguna casualidad funciona Y nunca nadie lo ha probado Y realmente está dentro de Minecraft Veo la posibilidad en un 0,001% Pero cosas más raras hemos probado en este canal Y han acabado funcionando Fijaos coloca flechas para garantizarnos Que es un dispensador totalmente funcional Y que además está correctamente funcionando Mirad como lanzan las flechas Que sin sentido pero eso era un horno antes Estaría muy bien ver como es por detrás Porque por detrás tendría que seguir teniendo la textura del horno Si no me equivoco no nos lo muestra Apuntado Mientras exista el 1% de que esto pueda ser verdad Yo lo voy a apuntar más que nada porque me ha llamado muchísimo la atención Fijaos al parecer hay una casa de bedrock y justamente encima había un cofre Y en el inventario tiene una barca y 64 de madera Hombre yo lo veo muy sencillo Colocas la madera y subes al tejado Ya está Más fácil imposible Pero no En este caso nos va a mostrar otra forma de subir al tejado Veamos a ver Se craftea un compostador El cual va a utilizar para colocarlo en una esquina Después pone el barco debajo del compostador Se monta y fijaos como se buguea Sobre todo la textura de los bloques de bedrock Se levanta de la barca Se queda totalmente bugueado dentro del compostador No entiendo nada Y no sé como va a pretender subir a la zona de arriba Ojo al dato Y acaba de traspasar la bedrock con un bote Impresionante lo que ha hecho este hombre No me lo esperaba Aunque bueno creo que en esta serie ya hemos probado varias veces Como atravesar bedrock y funciona correctamente De hecho creo que lo probamos con un compostador Y eso es lo que probamos hace unos cuantos episodios Probamos intentar subir la bedrock hacia arriba Y lo conseguimos Así que este truco os parecerá una auténtica locura Pero para qué lo voy a probar si ya lo habíamos probado antes Funciona al 100% Venga proseguimos Si alguien no me cree tiene el episodio subido a mi canal Buscáis el episodio y veis como funciona O más fácil todavía Vais a vuestro minecraft y lo ponéis a prueba Creo que es lo más sencillo y lo más sensato Ha agarrado una florecilla de color amarillo Y no sé si se la va a llevar a su novia dentro de la casa Veamos a ver que se le ocurre Fijaos se la va a llevar a Alex Le va a lanzar la flor Madre mía como acierto las cosas por favor Y mira que lo había dicho en plan de broma No me he visto este vídeo antes lógicamente Pero fijaos que lo he dicho en plan de broma Le ha regalado una flor y es tal cual lo que ha hecho De verdad increíble Se marcha de casa a recoger carne para la cena Supongo A ver si sigo acertando Vale creo que eran vecinos Eran vecinos no era su novia Agarra los 8 diamantitos de su cofre Que pocos tiene también te digo Tendría que tener algo más de diamante Creo que Stephen la mina tiene muy mala suerte Y fijaos la casa de su vecino El típico vecino millonario Todos tenemos ese típico vecino Que tiene una pedazo de mansión descomunal Entra dentro de su casa Además sin llamar al timbre Muy mal hay que ser educado Hay que llamar al timbre Por si acaso está haciendo cosas raras Dentro de casa Y ahora al parecer sube al piso de arriba Cotilleándole absolutamente todo ¿Qué? No le han robado los brazos No pobre Alex No puede ser Le han robado la flor Bueno la flor y los dos brazos Todo hay que decirlo ¿Qué es hecho? Un Alex con más brazos ¿Qué dices? Se nos va poniendo este Alex maldito No puede ser Fijaos tiene seis brazos Ya hacía tiempo que no veíamos un clip de miedo Era hora de ver uno Como me gustan de verdad Ya lo sabéis Y en este caso al parecer Está haciendo una semilla de Minecraft Graphcopia y pega la semilla Genera al mundo Y atención Porque aparece encima de una montaña Por el momento no hay nada especial Creo que se va a tepear a unas coordenadas Más concretamente 2.324 68 Menos 5.821 Y fijaos como sube Parece que es un bioma de desierto Por el tema de la arena Y veamos que se encuentra Que bueno Una pirámide normal y corriente Yo no veo nada extraño No me engañes Steve Tiene que haber algo extraño Si no No es divertido Creo que va a ir a por el tesoro Un tesoro de madera ¿Qué dices? ¡Es una mina! ¡No puede ser! El mundo está totalmente bugueado Y está bugueado porque hay una mina Dentro de la pirámide ¡Hala! Eso es altamente improbable Y además no hay premio No puede ser O mejor dicho No hay tesoro No creo que a eso se le pueda llamar premio Más bien se le llama tesoro increíble No puede ser Ahora vuelvo Oye igual está debajo de la madera Puede ser ¡Está debajo de la madera! ¡Corre! ¡Pilla las cosas! ¡No va a explotar! ¡Oh! Al final explota todo Oye pues no está mal ¿Eh? ¿Y qué tiene tesoros la pirámide? No me lo esperaba Que continúe la fiesta He apuntado La semilla Me interesa mucho Probar a ver si es verdad eso De la pirámide Y al parecer en este caso Está colocando trampillas Trampillas que literalmente No sé cómo se llaman Pero son las trampillas Que tienen un agujero en el centro Si alguien lo sabe Que deje en los comentarios De qué tipo de madera Son esas trampillas Lanza flechas Justamente al agujero Del centro Y no le da al zombie ¿Cómo puede ser Que no consiga Atravesar esos círculos? Que además Fijaos que le sale hasta un brazo Si le da a la esquina Le da a la flecha ¿Qué dices? ¿Cómo es posible Que lances la flecha Por el círculo Y no le des al zombie Porque se queda la flecha Volando en el aire Por el contrario Si lanzas la flecha En una esquina Atraviesa sin ningún problema La madera Y la acaba dando al zombie Increíble No me lo esperaba ¿Cuántas cosas llevamos apuntadas? Quiero ir abriendo ya mi Minecraft Porque de verdad Quiero probar cada una de ellas Coloca una torre de tierra O mejor dicho Una torre de césped Arriba coloca una placa de presión Y al lado una TNT ¿Y qué va a hacer? Va a disparar a la placa de presión ¿Verdad? No dispara a la placa de presión Va subiendo poco a poco Y sin dar a la placa de presión Ha activado la TNT Chicos Este truco Ya lo sabíamos Seguimos Minecraft Pedro Crea un nuevo mundo Y en este caso Creo que también Va a hacer una semilla de Minecraft ¿Verdad? Dime que sí Efectivamente Va a copiar y pegar Una semilla de Minecraft Crea un nuevo mundo Y como me gustan Mira de hecho Vamos a elegir Una de las dos semillas O vamos a probar las dos O la anterior Que era la de la pirámide Con madera O esta que nos va a mostrar ahora Venga veamos a ver Solo voy a probar una de ellas ¿Eh? Ojo al dato Y cae ahí un champiñón Atravesado por bambú ¿Qué dices? Y el bambú ya no crece más ¿Qué cosa más loca, no? ¿Qué dices? ¿Qué pedazo de bugueada? Uy, Minecraft está rotísimo Esto sí que es romper Minecraft o mejor dicho Esto sí que es romper Una caña de bambú Ha quedado literalmente Partida a la mitad Y al parecer Ya no puede crecer más Pedazo de bugueada Mirad Rompe un rozo Y no se rompe todo Increíble Apuntado ¡Que no pare la fiesta! ¡Venga, vamos! ¡Eh, ojo, ojo! Fijaos en la textura de esa casa O mejor dicho La construcción Está la versión 1.12 Una versión antigua de Minecraft Y creo que Ya veréis como acierto Va a ser un clip de miedo Aunque la música Es bastante alegre Todo hay que decirlo Pero yo creo que esto va a ser Un clip de miedo Porque está en una versión Muy antigua O bueno También puede ser un clip En el que añada Algún tipo de mod Y haga pues ahora mismo Una pechera de libros Puede ser, eh También te lo digo Fijaos las casas Que antiguas son De una versión de Minecraft Que salió hace 4 o 5 años Y por eso mismo Creo que me da a entender Que no va a ser algo Que podamos probar Entra dentro de una casa Y hay un Steve ¡No! Y es Steve ¡Qué raro, verdad! No se ha girado ni siquiera Y ahí tenemos un Alex Le ha lanzado unas tijeras Antes le lanzó una flor, eh Ahora ha cambiado De una flor a unas tijeras Steve cada vez es menos romántico Steve hay que ser mejor Se va No sé hacia dónde se va Hacia la niebla Y unos momentos más tarde Vuelve de noche ¡No sabía! Sabía que era un clip de miedo A que mata al cerdito ¡Cómo sabía que iba a matar al cerdito! ¡Pobres cerditos! Ellos no tienen culpa de nada ¡Sí, sí! Pero ya verás ahora Cuando vuelvas a la aldea Tiene que haber pasado algo terrorífico De momento no se ve nada Ojo, va a entrar dentro de una casa Y ahí no hay nada Oye, pues igual no es un clip de miedo, eh No hay cabezas por ninguna parte No hay indicios de que esto ¿Qué dices? ¡Le ha arrancado el corazón! ¡Literalmente! ¡Mirad cómo cae la sangrecilla del corazón Que le ha robado! ¡No! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Le acaba de robar el corazón! ¡Miradlo, chicos! ¿Qué dices? ¡No puede ser! ¡Le ha robado un corazón que llevaba en la mano! ¡Pobre Steve! ¡No! ¡Nos han robado el corazón de Steve! ¿Se lo podrá colocar? ¡Ojo al dato! ¿Te lo imaginas que locura ahora? ¡Steve neurocirujano! ¡No! ¡No se lo puede colocar! ¡Ojalá pudiera! ¡Sería muy gracioso! ¡Pero ojo que esto no ha acabado! ¡Atención! ¡Se come el corazón! ¿Y en qué se convierte? ¡Se va a convertir en algo, eh! ¡Cien por... Esto no me lo esperaba! ¡Ah! ¡Esto sí que no me lo esperaba! ¡No puede ser! ¿Y ahora qué pasa? ¡Nuestro Steve se ha vuelto malvado! ¡Pues nada, chicos! ¡Siguiente clip! El anterior no lo podemos apuntar. Y atención porque vamos a ver... Venga, tres clips más y se acabó. No quiero ver más. Vamos abriendo nuestros Minecraft para comprobar si todo lo que hemos apuntado funciona o no funciona. Al parecer tiene cinco diamantes y vamos a ver qué hace con estos cinco diamantes. Pero ya os digo que va a ser algo extraño. Cuidado, un esqueleto. Y se ha encontrado un yacimiento de amatista. Creo que va a picar toda la amatista. Atención. Se coloca unas cuantas maderas para hacer una mesita de crafteo. Vamos a ver qué craftea. Pero creo que va a agarrar efectivamente toda la amatista. Y no sé por qué me da que se va a hacer un pan de amatista. Se va a hacer un pico de amatista. No sé, sinceramente. Pero está más que obvio que no va a ser algo normal. Abre la mesa de crafteo. Se hace unos palos. Un pico de amatista. Lo sabía. ¡Oh! Un pico de amatista. Quita cinco de daño en ataque. No está nada mal. Oye, pero si quita más que el diamante. Y el diamante es mucho más difícil de obtener. Fijaos. Una pechera de amatista. ¿Qué más se va a hacer? También un pantalón. No, ahí está. Parece que me hubiera visto el vídeo antes. Pero no me lo he visto. A ver, es que es fácil de acertar, en verdad. Toda la armadura de amatista. ¡Eh! Las botas no le salen. No puede ser. Qué bugueada, ¿no? Tendrían que salir las botas. Pues nada. Se hace una espada y las botas las deja. ¡Qué random! Fijaos todo lo que protege la armadura. Oye, para ser diamantista no está nada mal. Que ya os digo, es muy fácil de conseguir. Y el pico pica bastante rápido. Casi igual que un pico de oro, que es el que más rápido pica de todo Minecraft. Aldea, aldea, aldeita. Penúltimo clip. Vemos este y otro. Al parecer agarra la madera para hacerse de nuevo otra mesa de crafteo. Y se va a craftear con la madera que le ha quedado unos palos para poder hacerse una pala de madera. ¿Y eso qué va a hacerse? ¡Vale! Se va a hacer una barca. ¿Qué le va a hacer al golem? ¡Uy! Esto me parece muy, pero que muy raro. Le pega un golpecito al golem y se queda encima de la barca montado. Pero claro, un golem es muy peligroso. ¡Fijaos! Si se acerca le da. ¡No puede ser! ¿Qué dices? De tres golpes para tu casa. Por molestar al golem. Y finalizamos con el último clip. Veamos a ver si podemos apuntar algo por acá. Fijaos, se encuentra en el Nether. Agarra nada más y nada menos que un poco de cuarzo. Supongo que para hacerse unos bloques decorativos para su nueva casa. Literalmente me lo estoy inventando, ¿no? No sé para qué lo quiere. Igual ahora se hace una armadura de cuarzo. Podría ser que fue lo que vimos antes con la matista. Pero bueno, confiemos que es una cosa que nosotros podremos probar en nuestro Minecraft. ¡Madre mía! Ya me cuesta vocalizar y todo, compañeros. ¿Y sabéis por qué? Porque tengo unas ganas increíbles, unas ganas tremendas de probar todo. ¡Cuidado! Ha caído en agua. Agua en el Nether. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible que pueda haber agua en el Nether? No tiene ningún tipo de sentido. Ojo que la agarra con el cubo y es agua totalmente normal. Pensé que era agua que tenía un tinte de color rojo. La coloca encima de la Netherrack. Y podéis ver cómo se derrite o se esfuma o se evapora al instante. Agua en el Nether, de verdad. ¡Qué auténtica locura es esta! Se va a quemar, se apaga y también funciona. Pensé que eso tampoco funcionaría, pero sí. Oye, pues no estaría mal de vez en cuando encontrarse algo de agua en el Nether, la cual ya esté colocada y no podamos colocarla nosotros. Estaría guay. ¿Os gustaría la idea? Os leo. Una vez visto todos estos clips de Minecraft, vamos a ir a nuestro Mineclaw para comprobar si realmente funcionan o no funcionan todos los trucos que hemos apuntado. Así que vamos a Mineclaw. Vamos allá. Por aquí nos encontramos en Mineclaw. Y vamos a probar todas las cosas que habíamos apuntado. ¡Comenzamos! La primera de ellas es el del portal. Por lo tanto, vamos a construir un portal a LED. Más o menos sobre esta altura. Primeramente tendremos que hacer un cuadrado como el que estáis viendo. Y quitar el sobrante. Una vez hecho esto, colocaremos los bloques del portal de LED para conformar nuestro querido portal. Y acto seguido, vamos a poner por aquí una torre de madera para colocar todo el agua. Creo que por aquí sería más que suficiente. Quitamos el sobrante como antes. Ponemos algo de agua. Y ahora solo quedará retirar las esquinas y activar nuestro querido portal. Así que 3, 2, 1 y vamos a activar el portal. Eh, chicos, sí que se buguea. ¡Se buguea muchísimo! ¡Mirad eso! Pero claro, si yo ahora rompo el portal, ¿creéis que el agua se quedará flotando en el aire? Tengo mis dudas. ¡Vamos allá! ¡Quitamos el portal y efectivamente el agua queda flotando en el aire! ¡No puede ser! Pensé que esto no iba a funcionar. Pero aquí estáis viendo que funciona a la perfección. El agua se queda flotando en el aire. ¿Quién se podía esperar algo así? Fijaos qué bonito se ve. Lo nunca he visto en Minecraft. Al parecer esta forma de romper Minecraft sí funciona. Proseguimos. Siguiente truco de Minecraft. Tenemos agua y salmón. Y nos vamos a otro mundo. Acá se prueba muchísimo mejor. Y es que vamos a colocar muchísimos salmones dentro del agua para comprobar si realmente pueden levitar. Así que venga salmones por todas partes más todos los que ya había. Una vez hecho esto escribiremos el comando. Copiamos, pegamos, pegamos el comando, le damos al enter y todos los peces salen volando. Me molesta muchísimo el chat a ver si se quita. Pero fijaos cómo están volando todos los peces de Minecraft por todas partes. Los calamares también. Bien, absolutamente todo está volando. Se mueren y caen para abajo. No van a caer para arriba. Hasta el calamar luminoso. Sinceramente no me esperaba esto. Pero sí funciona. Siguiente. Siguiente trucazo de Minecraft. Abrimos este cofre y probaremos el de las hojas. Podéis ver que puedo colocar el agua dentro de las hojas sin ningún tipo de problema. Veamos a ver si puedo hacer lo mismo con un pez dentro de la cubeta. Agarramos el pez con la cubeta y podemos ver cómo el vídeo tenía razón. Y no podemos colocar el pez con la cubeta dentro de las hojas. En cambio si no hay pez, paca, lo podemos colocar sin problema. Sinceramente es muy extraño. Pero funciona. Siguiente. Abrimos el siguiente cofre y por aquí tenemos todos los materiales. Lo primero que tendremos que hacer será colocar todas las trampillas para hacer un pequeño refugio para nuestro zombie. Y así poderle disparar las flechas. Así que colocamos cada una de las trampillas. Y una vez colocadas ponemos en el centro nuestro zombie. Y me sale el pequeño. Y era uno grande, ahí estaría. Y vamos a dispararle a ver si me deja. Ahí estaría por el huequecillo. Y como podéis ver la flecha se queda volando en el aire y no consigue atravesar al zombie. ¡Es totalmente increíble! Ahora lo he conseguido. ¡¿Qué dices?! ¡Menudo bug de Minecraft! ¡Ahora sí que lo puedo hacer! ¡He bugueado al zombie! Veamos a ver si en la esquina funciona. Disparamos en la esquina y paca también funciona. Oye, pues hemos descubierto algo nuevo que no había aparecido en el vídeo. ¡Siguiente! Abrimos el cofre y vamos a probar el truco del horno y las tijeras. 3, 2, 1 y... Esto no funciona. Rápido y efectivo. ¡Nos han engañado! Y el siguiente truco será una de las semillas. Vamos a probarla. Salimos. Copiamos, pegamos la semilla y creamos el nuevo mundo. Abrimos el chat y copiamos y pegamos las coordenadas para darle a enter. Supuestamente tendremos que aparecer. ¡Ahí está! Creo que... Creo que es, ¿eh? Creo que es. ¡Ojo al dato! ¡Tenemos la pirámide! Aquí estaría la pirámide en la cual efectivamente está la madera de la mina y justo debajo tenemos todo el botín y todos los cofres. Por lo tanto, esta semilla de Minecraft será totalmente cierta. Pues al parecer ha funcionado prácticamente todo lo que hemos probado. Lo único que no ha funcionado ha sido lo de los hornos. Así que, compañeros, espero que os haya encantado el vídeo. Dar un fuerte like, comentar, suscribiros, sobre todo suscríbete. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós! ¡Suscríbete!